A ver, decidnos qué música os va a vosotros. A mí me gusta esta. Es de mayores, os la voy a poner. Agradecido y, la verdad, me llena de emoción y de alegría después de pasar más de 6 horas por día o 7 horas por día en YouTube, más o menos, llegar a esta instancia es algo totalmente hermoso y lindo y satisfactorio, ya que yo paso por día más o menos 7 ó 8 horas, ahora no recuerdo cuántas, pero paso varias horas en las cuales hago videos, miro los comentarios. Analizo qué es la tendencia, analizo varias cosas y entonces por eso prácticamente algunas veces los comentarios no los leo todos, pero, mejor dicho, sí los leo, pero lo que no hago es respondernos. Y bueno, este especial va a ser totalmente diferente ya que tenía pensado agradecer a cada uno de ustedes por cada día estar en el canal. La verdad que una locura en los 13.000. Y bueno, si llegué hasta esta instancia de este video, poné en los comentarios, llegué al minuto 1.25, poné. Y bueno, porque más o menos. La verdad que estoy muy feliz y muy agradecido de verdad porque cuando empezás en YouTube nadie te dice por dónde ir, ni el camino, ni nada la verdad. Entonces es un poco satisfactorio cuando empezás a ver que los resultados que haces empiezan a cambiar. Por ejemplo, yo cuando empecé en YouTube no tenía ningún soporte, nada más grababa con esto. A ver si no la cago. Perfecto, ahí está. Grababa con esto para FIFA 15 y FIFA 16. Así que, yo empecé a grabar con esto. Después, con el celular. Con el celular grababa las partidas. Hacía así con el teléfono. Después de jugar y hacía así. Cosas por el estilo básicas de las cuales la verdad que estoy muy feliz. Y hoy con webcam, hoy con los auriculares. Y próximamente con muchas cosas más. Y bueno, en unos días se vienen grandes cosas al canal. Que la verdad que tengo pensado hacerlas. Después de tanto tiempo creo que es el momento adecuado para hacer este video. En el que se vienen un par de semanas. Y la verdad que estoy muy feliz y muy agradecido por el apoyo que hay. Entonces la verdad que quería hacer eso. Porque además hay varias personas que me lo preguntaron. A ver, ¿cómo grabás? ¿Qué sé yo? Entonces yo digo, bueno. Sería lindo y sería hermoso hacer un setup. Entonces bueno. La verdad que estoy muy feliz y muy agradecido por todo el apoyo que hay últimamente en el canal. Y próximamente se vienen grandes cosas al canal. Como por ejemplo el setup. Preguntas y respuestas. Y la verdad que otros grandes videos que se vienen al canal. Y estoy organizando muchas pero muchas cosas más para el verano. Falta bastante para enero, febrero. Pero muchas cosas importantes se vienen al canal. La verdad que estoy organizando muchas cosas. Aunque ustedes acá vean videos de Clash Royale. Ayudando a canales pequeños. Y ahora nuevamente a ver una nueva serie. Gracias a Bygordo. Eurotrux Simulator. La verdad que uno se pone feliz y emocionado. Porque cuesta. Cuesta arrancar. Cuesta llegar a donde estoy. Y no es fácil. Más ahora, hoy en día, de los haters. De los comentarios negativos. Que hice en el video hace un par de días. Y bueno. La verdad que estoy un poco sorprendido. Por el apoyo que tuvo. Y nada. Sorprendido porque. Yo no me esperaba tanto apoyo. Yo me esperaba un video tranquilo. De 200 visitas como mucho. Pero tuvo 400. Y eso me pone a analizar. Hacer otro video de. No haters. Sino un video totalmente diferente. Como por ejemplo. No sé. Tenía pensado consejos para crecer en YouTube. Un video que realmente. Espero que lo vean. Que seguramente saldrá. En estos días. Hoy y mañana. Lo grabo hoy. Pero. Seguramente saldrá. A mediados de. Fin de mes. Casi más o menos. Entonces bueno. La verdad que decir. Gracias a todos de verdad por el apoyo. Seguramente en otros días. En otro día voy a. Voy a traer ese video. Seguramente el 20. Si veo que tiene mucho apoyo. Y. El 20. 25. Por ahí más o menos. Y bueno. Organizar. Organizar más videos. Para seguir teniendo más. Más videos en el canal. Y la verdad que. Que nada. Espero que sigamos. Apoyando. Que me sigan apoyando. Y de que. A ver si. Para fin de año. Llegamos a los 24.000. 25.000. Que sería una. Cifra. Este. Espectacular. Ya que. Al principio del año. Tuvimos 12.000. Entonces sería lindo. Llegar a fin de año con. 25.000. O 24.000. Que según las estadísticas. De Social Play. Podemos llegar. Gracias. Y nos vemos mañana. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.